En Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una forma sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcancen los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o si no pues pueden pedir cita online en www.naturhaus.es y además llamando al 91 833 1335 o visitando la calle Juan Bravo 55 pues les van a regalar ahí un test de intolerancia alimentaria. Para más información visiten el centro más cercano en www.naturhaus.es Bueno un turno muy rápido hemos escuchado a Roberto Centeno nada un minuto cada uno si queréis apuntar algo acerca de una moción de censura que debería estar clara y parece que está un poquito confusa acerca de que va a ser la intervención del señor Tamames. Esto sí que yo no lo había visto en mi vida. Habíamos hablado de mociones de censura que se presentan para ganarlas. Habíamos hablado de mociones de censura que se presentan aunque sea para perderlas pero con valor testimonial o como otra forma de ver pues otro tipo de estrategia política. Pero un lío de que se presente un señor que no es candidato del partido pero bueno lo pacta con el partido y tal y que en los últimos días haya una confusión de tres pares de narices sobre qué va a decir sobre qué no va a decir sobre si va a estar a favor va a estar en contra va a ser medio pensionista. Esto de verdad y hombre me quedan ellos para jubilarme pero 30 años no lo había visto jamás Cristiano. A ver es un disparate la moción de censura en la pérdida de tiempo ya lo decía aquí hace un par de semanas cuando debatíamos también sobre este asunto y si estoy de acuerdo que es un balón de oxígeno para Pedro Sánchez porque está encantado de poder debatir este tipo de cosas y señalar a la ultraderecha como los grandes culpables. O sea es decir el enfrentamiento entre hay que elegir entre Pedro Sánchez o la ultraderecha. Yo creo que Feijóo está teniendo una buena estrategia desmarcándose de este teatrillo como mencionaban anteriormente. Creo que el no salir en la foto ni siquiera ir al congreso ese día es una muy buena decisión. Es decir que los españoles que vamos a ver como personas están ahí en el congreso durante días debatiendo y perdiendo el tiempo en vez de solucionar los problemas que de verdad nos preocupan. O sea van a ver que la conclusión de todo es que no cambia absolutamente nada porque no dan los votos. O sea es decir van a ver como han perdido dos días de trabajo en vez de hacer medidas que de verdad sirvan para mejorar nuestra situación tanto económica como educativa, sanitaria, etc. O sea todo lo que hay que trabajar para mejorar España no se va a resolver en esta moción de censura. Va a ser interesante ver a una persona a punto de cumplir 90 años que esté allí debatiendo. Vamos a ver si quizás hay una mejor calidad en el debate conforme respecto a lo que estamos acostumbrados en el congreso. Quizás puede ser interesante por dónde va a salir. A mí apuntaba el señor Centeno que va a hablar del sistema electoral español. Oiga pues yo encantadísimo porque es un tema que en España pues hemos debatido en diversas ocasiones. Ha desaparecido ahora mismo de la agenda política pero sigo pensando que es el sistema electoral mejorable. 25 años dando con ese asunto y con muchos otros. Partidos como UPyD, Partidos como Ciudadanos. Yo cuando me incorporé a la política uno de los principales discursos que repetía una y otra vez es que el sistema electoral español es injusto y tenemos que cambiarle. Podemos cambiarlo cambiando la constitución o sin cambiarla. Se puede conseguir algo mucho más proporcional. Que van a debatir de esto en el congreso es interesante pero que van a perder el tiempo también. Y que creo que Vox se ha equivocado de estrategia, se ha equivocado completamente y al final esto les va a penalizar. Un minuto y medio, Hugo. Bueno, pues esto es una emoción de censura hacia Pedro Sánchez y una emoción de censura para Alberto Núñez Fijó. Es decir, eso como lo tenían coincidido. ¿Cuál es la gracia de todo este asunto? ¿La gracia de la historia? Pues que finalmente se convirtió también en una emoción de censura contra el propio Vox. Es decir, porque todos los titulares que estamos viendo de Ramón Tamames en contra de Vox denostando, vilipendiando, yendo en contra del 80% del programa electoral de Vox. Bueno, pues entonces hay que ser, y lo digo, disculpadme la expresión, de género tonto para montarse una emoción de censura a sí mismo. Es decir, y Vox se la montó a sí mismos con la intención realmente, insisto, de que la emoción de censura acabara afectando electoralmente al Partido Popular, que ese era el claro objetivo de Vox, el Partido Popular. Entonces, claro, estamos en un contexto de elecciones, en un marco electoral, y por tanto era lo que quería Vox a nivel de marketing político. Insisto, una emoción de censura para Pedro Sánchez. Entonces, porque claro, es decir, esta gente, me sorprende, estando en el Congreso de los Diputados, con Pedro Sánchez al lado, pues aún sigan, de alguna forma, pues pensando que Pedro Sánchez es tonto, ¿no? Pedro Sánchez es posiblemente uno de los presidentes más inteligentes que ha tenido España. O sea, un crack absoluto. El problema, claro, que usa su inteligencia, bueno, pues para desmontar, para acabar con la economía y con la política en España. Pero es un tío muy inteligente que va a ser más que capaz de sobra de desmontar o de alguna forma de desvirtuar el discurso de Ramón Tamames. Y concluyo, ¿qué pinta un economista hablando como experto del sistema electoral? Por eso estamos los politólogos. Entonces, ¿qué pinta? O sea, si eso va a ser lo mayor que va a hablar Ramón Tamames, yo no hablo de contabilidad. Entonces, ¿qué narices pinta a nivel de experto un economista? No, no, pero ¿qué pinta? No, no, pero van al Congreso, va al Congreso de Ramón Tamames a hablar como un experto y poner encima la situación, digamos, política de España. Insisto, ¿qué pinta un economista, por muy bueno que sea, el mejor de España, ¿qué pinta hablando del sistema electoral en España? Si quieren hablar del sistema electoral, que ponga un politólogo. Dos minutos y medio, soquillos o dos minutos, y salva y cambiamos de asunto. Solamente se la puede jugar Pedro Sánchez y cometa algún error de forma, es decir, de tratar mal. Pero si es lo suficientemente inteligente, por eso. No lo va a hacer. Por eso, si es lo suficientemente inteligente para tratar con respeto a Tamames, sabiendo que... Claro, o sea, ¿qué tienes que hacer? Tratar con respeto a Tamames, efectivamente, incluso decir cuánto he aprendido yo de usted como economista, y qué pena que Vox esté detrás de una persona tan inteligente como usted. Fin de la moción de censura en esa frase. Muchas gracias, por favorecer a la izquierda. Y muchas gracias, y le agradezco el debate este que vamos a tener aquí entre usted y yo sobre economía, de cómo mejorar este país. Eso es, efectivamente, lo ha dicho Hugo, pero yo creo que hay una frase que es clave, que es, el único partido político que puede perder esta moción de censura es Vox. Solo ellos pueden perderla. O sea, pueden perderla mucho, por un poquito, o pueden perderla estrepitosamente. ¿Cómo será que hasta Roberto Centeno va a poner velas a la Virgen para saber lo que pasa con su propio candidato? Quiero decir, que eso es como para decir, pues igual no es buena opción, o deberíais haberlo tenido. Porque la idea esa de, no, pero fíjate que lo independientes que somos, joder, pero es que Vox e Independientes, quiero decir, no es precisamente el partido político más apropiado para decir, no, aquí esto es Independiente. Creo que es un desastre, creo que le va a venir muy bien a Pedro Sánchez. A mí me va a gustar, o sea, yo como analista, pues me parece genial. Yo quiero ver qué cosas dice Tamames. Pero va a ser un debate bonito, y estoy seguro que Tamames va a estar argumentalmente por encima de Pedro Sánchez, lo sé. Pero es que le da igual, pero es que es una chorrada como una cara de... Bueno, Manuel Salva, deme el contrapunto que usted sospecho, si le voy conociendo, que va a estar a favor de la moción. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que sí que es importante que a estas alturas, teniendo las elecciones muy a vista, haya una persona que no pertenece a ninguno de los partidos políticos del Parlamento, que diga todo lo que está sucediendo en nuestro país. Vamos a ver. O sea, que el mensaje es, si queréis solucionar esto, no votéis a ningún partido político. El mensaje a mí me encanta. Mucho menos a Vox. Claro, el mensaje a mí me encanta. Y mucho menos votéis a Vox. Vamos a ver. Pero tiene cierto peligro. Fíjense, hemos tenido que buscar un señor que no es de ningún partido. Bueno, es que igual también sería importante que... Pues disuélvanse y entreguen las actas. Y lo que se ha pedido muchas veces es que tengamos un partido civil y que no tenga que ver con el partido político. Pero vamos a ver, esto se convierte en una pantomima en el momento en el que el Partido Popular tampoco hace lo que tiene que hacer, que es votar a favor porque todo lo que sea darle oxígeno a Pedro Sánchez, yo creo que va también en contra de sus intereses. Y lo vamos a ver, yo creo que también en las próximas encuestas, a estas alturas que tenemos, no hay ninguna encuesta que le dé una victoria segura al Partido Popular con Vox ni a la derecha. Ninguna. Y estamos sufriendo la mayor crisis de nuestra historia reciente. Y a Pedro Sánchez se está todavía rejuzgando en esto. ¿Se van a coger votos también de esta moción? Bueno, veremos. ¿De los Vox? Veremos. Yo creo que es un error que el líder de la oposición, el Partido Popular, no esté en una moción de censura cuando es su trabajo que estará en el escaño. Ese era el mensaje inicial, claro. Que beneficia al presidente del gobierno, que beneficia a todo el mundo. Pero beneficia porque quieren que beneficie, porque se ponen de costado donde tendrían que estar votando a favor. Pero ¿cómo van a apoyar? Ha habido negociaciones previas que no conocemos aquí también. Pero ¿cómo van a apoyar una moción de censura de una persona que no se erige ni tan siquiera como candidato al gobierno, de algo que está más que perdido porque los números no dan y de cómo por encima va a beneficiar a Pedro Sánchez y cómo por encima es una moción de censura contra el PP? Cristiano quiere apuntar algo. A mí lo que hace mucha gracia es que el Partido Socialista critica al Partido Popular por abstenerse. Y yo sí que entiendo la abstención, aunque hubiera preferido el voto en contra que hizo el señor Casado porque fue una de las mejores intervenciones que escuché al señor Casado en el Congreso de los Diputados. Yo creo que fue muy bien. Me hubiera gustado quizás ese voto en contra, pero la abstención que la critica el Partido Socialista cuando Pablo Iglesias presentó una moción de censura a Mariano Rajoy en junio y el Partido Socialista dijo que se iba a abstener porque no iba a llegar a ningún lado. Y exactamente con el mismo argumento ahora parece ser que quieren criticar al Partido Popular. Yo de verdad que creo que no estamos para perder el tiempo ahora mismo en nuestro país y lo que está haciendo Vox con esta moción de censura, aparte de llevar a una persona que busque un acuerdo y tal, es un teatro para intentar vender una imagen que no es porque la única imagen es que ellos quieren intentar, como ha dicho Hugo anteriormente, comerle la tostada al Partido Popular, no lo ha dicho con estas palabras, pero la moción de censura nació para crearle un problema a Feijóo y al final a Feijóo le está beneficiando porque está pareciendo el sensato, la persona que sabe trabajar y se está centrando en trabajar por un discurso moderado mientras otros están perdiendo el tiempo. Entonces Feijóo no va a ir ese día al Congreso de los Diputados. El discurso moderado de las encuestas todavía no se está viendo que tenga un éxito rotundo. Las encuestas a Feijóo le van bastante mejor que a todos los demás. Pero todavía no le has dado una mayoría. Podemos decir que Feijóo desde que ha asumido la presidencia del Partido Popular las encuestas no vayamos a decir ahora que le va mal. Yo creo que Vox con esto se está metiendo un tiro en el pie. Si le sumamos esto a las disputas con Lutana y a la situación en la que viene y una crisis donde la sociedad se tiende a polarizar y el voto útil está a las puertas de las esquinas, vamos a ver cómo Vox sale perjudicado y estoy seguro. Yo en las encuestas, y con todo el cariño Alberto Sotillos, que es uno de los tíos que más sabe en España de esto, las encuestas, ¿tú te acuerdas cuando estuvo a punto de darle el sorpaso? Pero claro, es que esto va a toda velocidad. Albert Rivera a Pablo Casado, 66-57, ¿te acuerdas? 66-57. Y Pablo Iglesias sorpasaba al PSOE también. Al PSOE también. Y Pablo Casado era presidente del gobierno. Pero por mucho menos. En encuestas ganamos todos. El presidente Inpectores sería Teodoro García Gea. ¿Qué coño iba a ser? ¿Qué narices iba a hacer Pablo Casado, presidente del gobierno? Sería Teodoro García Gea. Aquí si hay un tío en esta mesa que sabe de encuestas es Alberto Sotillos. Eso sí, fíjate, si sale bien la moción de censura, el único que gana es Tamames. Y si sale mal, Vox. Es que ya está eso. Si sale súper bien, la gente dirá, joder, qué bien Tamames. El único que gana ni eso, Tamames. Yo creo que Tamames es el único que no tiene que perder. Bueno, estamos tratando de conectar con Josué Cárdenas, que ha estado todo el día en el Congreso, por castigo, porque es su trabajo y porque además le apasiona, pero no sé si es que está en una zona de baja cobertura y tal. Bueno, no quiero que se nos pasen los minutos sin hablar, aunque sea mínimamente, de este asunto. ¿Qué se ventilaba hoy? Pues la reforma de la ley Mordaza. Tres años ya con este asunto. Aquí lo he contado mil veces, pues uno de nuestros buenos amigos, que ha batallado mucho contra esta reforma legal que iba a perpetrar el gobierno de la ley Mordaza, que es Alfredo Perdiguero, que entre otras cosas dejaba absolutamente indefensos, indefensos a las fuerzas y cuerpos de seguridad, no, no te escucho, perdóname, de seguridad del Estado. Al final, de momento, pues le han tirado abajo esa reforma de la ley Mordaza o la ley Mordaza al gobierno y se le han tirado sus socios, los amigos de los golpistas catalanes y los amigos de esa banda terrorista que dicen que se disolvió y que nunca se ha disuelto. ¿Por qué? Joder, porque la consideraban muy dura, porque no han quitado lo de las pelotas de goma. Luego os voy a poner, no tiene ninguna gracia, un par de totales muy cortos de la de Bildu y del de Esquerra. La ley Mordaza, una decepción más. Se lo he comentado al principio de mi respuesta. Nosotros que tenemos una manía que es cumplir con la palabra dada. Igual que pasó con la reforma laboral, nosotros dijimos que no íbamos a apoyar ninguna derogación o ninguna reforma de la denominada ley Mordaza que no incluyera dos temas o dos elementos nucleares, materiales antidisturbios, ergo pelotas de goma y devoluciones en caliente. Tengamos cuidado con los mecánforos abiertos, coño. Venga, vamos a escuchar, vamos a intentar terminar el programa en paz y en gracia de Dios. Portavoz de Bildu, la tal Aizpurua. Y luego os hago un comentario sobre Rufián y sobre Aizpurua. Salvo cambios de último momento, votaremos en contra de la ley, de la reforma de la ley Mordaza. Y lo haremos por una sencilla razón, lo hemos venido explicando durante todo este tiempo. Esa razón es que se mantienen los aspectos más lesivos por los que llamamos así a esta ley, ley Mordaza. Son las faltas de respeto a la carta para la policía y la desobediencia injustificada. Bueno, vamos a ver, le dice la desobediencia. Lo dice una persona que ha sido redactora, jefa y directora del diario Egin y de una revista que los que ya tenemos una edad nos acordamos, Punto Llora de Euskal Herria, donde consideró algún juez que otro que hasta se llegaron a hacer señalamientos de personas que luego fueron asesinadas por la banda terrorista ETA. Hacedme por favor, a ver si recobro yo la calma, una valoración de la ley Mordaza. Y empiezo por ti Alberto, que quería llevar el gobierno al Congreso. Es incomprensible estas cosas, porque al final, no sé qué, me comentaban hoy un compañero, me decía, entonces ahora el PP y Vox es ETA, al final todo se mezcla, ya que los defensores de la ley Mordaza, los que estaban en contra, es caótica. Al final lo que tiene de fondo es que el Partido Socialista, es verdad, que tiene una pelea con sus socios de gobiernos infinitas, que no es capaz de llegar a acuerdos, porque evidentemente no es un gobierno, sino que son dos que se juntan y se rejuntan, según si van a cenar juntos o no, pero durante el resto del día pues duermen en camas separadas, tienen casas separadas, tienen habitaciones independientes, baños independientes, porque evidentemente no se toleran, y mucho menos acercándose a las elecciones. Y luego la incapacidad de llegar a, pasa como con el resto de leyes, a debates sensatos y ordenados. Es decir, se trata de imponer unas reformas frente a otras sin debatirlas lo suficiente. Es decir, lo ideal es que el Parlamento sirviera para, vamos a ver cómo reformamos esta ley entre todos. Porque es verdad que la policía tiene que estar protegida, eso no lo dudamos ninguno, pero también el ciudadano tiene que estar protegido de la policía. Es decir, tenemos que poner las pautas muy claras. Y es verdad que la ley Mordaza se puede mejorar en algunos tonos. Entonces, si llegamos a la política esta de frentes constantes en las cuales, o son todas mis mejoras o es una ley facha, o son todas mis mejoras o es comunista bolivariana, o de leche, y no habrá un punto intermedio en el cual el policía no me pueda meter un porrazo en el ojo sin nombre y sin placa, y yo a la vez no le pueda agravar ni atacar a sus hijos. Creo que seguramente en esta mesa podríamos hacer una reforma de la ley Mordaza incluso bastante más sensata. Pues eso es lo que falta. Y al final, ¿qué tenemos? Pues la peor de las versiones, lógicamente, porque no tenemos ni la reforma ni la ley. O sea, un caos. Pero lo que es muy triste es el poco respeto que hay a nuestras fuerzas de seguridad en España. Y eso lo podemos ver en todas las manifestaciones a las que se va. Pero además esta señora, que además se ve siempre que aparece en televisión tan simpática y tan agradable, pues obviamente lo que pretenden es ir luchando por sus intereses, que ellos están en la calle, en el País Vasco, cada vez que tenemos unas manifestaciones. ¿Y yo no engañan, eh? Claro, no, no engañan al revés. Pues obviamente lo que quieren es tener a la policía cada vez más desprotegida. Pero en cambio luego lo vemos al revés, porque estos partidos además están muy ligados a otros regímenes en otros países, como puede ser en Venezuela, en Cuba. Yo he trabajado en Miami, nací allí, he trabajado para organizaciones de derechos humanos, y yo no he visto a ningún líder de estos partidos políticos denunciar la represión que sufren todas las personas que luchan por la libertad y por los derechos humanos en esos países. Y esos sí que son torturados, reprimidos, sí que están además, no por pelotas de goma, disparados directamente en las calles, bien de Venezuela o bien de Cuba o de otros países como Nicaragua. Y esos son los mismos, es que además no se ocultan ni aquí ni allí. Y eso es lo triste. Pero voy a ir un poquito más a lo que estoy de acuerdo con Alberto sobre, oye, esto es el típico terreno donde deberíamos llegar a acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista y tener un amplio acuerdo de ley que se pueda mantener para garantizar la protección de los policías y que la gente pueda también protestar en las calles. Pero voy a leer un poquito más allá. Porque nosotros, ¿qué venimos? Venimos de que se ha roto el diálogo entre el PSOE y Unidas Podemos y lo que llamamos el bloque de investidura. Venimos de la discusión de la ley del CSI y vemos que Pablo Iglesias en Twitter está cargando, aplaudiendo a Esquerra Republicana y a Echevillu y está debatiendo, y había tweets hoy con Enrique de Santiago, portavoz de Izquierda Unida y además presidente del Partido Comunista Español. No, es decir, están debatiendo uno a favor de Esquerra Republicana y a Echevillu y el otro en contra. Es decir, se ha roto el diálogo dentro del bloque de investidura. O sea, partíamos de que el gobierno no habla con la oposición, partimos de un Pedro Sánchez que no habla con el señor Feijó, partimos de una época anterior donde siempre decíamos, con 900 muertos en España por una crisis como la del COVID, el presidente del gobierno no hablaba con el líder de la oposición. Pues la situación es que ahora ya no habla ni siquiera con su bloque de investidura. Han llegado a una ley que tenían que reformar, que han hecho gala de esto, un discurso político que había que cambiar. De hecho, en nombre de la ley, llamarla solo Ley Mordaza, es un nombre bautizado por la izquierda. O sea, es decir, la Ley Mordaza es algo que estaba en la agenda política de la izquierda y no han sido capaces de cambiarla. ¿Por qué? Por una ausencia de diálogo político entre ellos. Bueno, lo que cometió Pedro Sánchez, por lo tanto, la probabilidad de que lo hiciera también ya de inicio era baja. No, lo que está claro es que el bloque está roto y Pablo Iglesias que era el engranaje. Pero lo que lleva roto, Cristiano, lo sabes, el bloque nunca ha estado, o sea, nunca ha sido un bloque, siempre han sido dos gobiernos. Cuanto más se acercan las elecciones, y tú lo sabes bien, que la coalición, cuando más se acerca, cada uno quiere marcar su terreno. Y parece ser que está todo tan estudiado. Un flujo de intereses, única y exclusivamente. No ha habido nunca conversación, ni diálogo. Pedro Sánchez sigue pensando que no dormiría tranquilo con esa gente del gobierno. Lo sigue pensando. Lo que pasa es que sin ellos no duermen en el gobierno. Entonces, prefiere dormir en Moncloa mal que dormir bien fuera. Pero el cálculo es ese. Entonces, nunca se han llevado bien y ahora se ha roto. Hugo Pereira. Lo que estaremos de acuerdo es que lo que es preocupante es que el gobierno sea dos en uno o uno solo, no hable con el partido de la oposición líder. Es decir, estamos en momentos en democracia con menos diálogo, no, con escaso, con nulo, mejor dicho, diálogo entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Lo cual en una democracia estaremos de acuerdo que eso es muy grave. Es decir, es muy grave. Bueno, dicho lo cual, en cuanto a la ley de inseguridad ciudadana, como tildaron múltiples fuerzas y cuerpos del Estado, en esas múltiples, valga la redundancia, manifestaciones que hemos visto, bueno, pues ante todo lo que se critica es que conviertan a la policía, a la Guardia Civil en taxistas, es decir, se reduzca el tiempo de, bueno, pues de identificación de una persona a momentos, a cotas mínimas y que por tanto, en muchos casos, ante la imposibilidad de identificar correctamente a la persona, pues tengan que devolver a un posible, posible, bueno, pues delincuente a su lugar de, digamos, de detención, bueno, pues eso es algo ilógico. Ya no es que sea un error de una ley, que yo creo que es un error evidentemente, es algo completamente ilógico, que no cabe en la cabeza de nadie, ni de los de derechas, ni de muchos de izquierdas. Bueno, insisto... Tampoco es lógico una persecución de crear una manifestación con multas estratosféricas que directamente son, vamos, que atentan contra el propio derecho de manifestación, en sí mismo. Bueno, pero eso podemos llegar a estar de acuerdo, pero insisto, hay muchos flecos ilógicos en una ley. Por eso. Con lo cual, lo evidente es que... Cuando es muy lógico, lo normal es que se llegue a la lógica. Bueno, esto es ilógico, pues solucionémoslo. Pero es que volvemos a hablar con unas personas que tienen un pasado bastante complejo, porque tienen muchos de ellos delitos. Disculpadme, nos vamos un minuto a publicidad y invocamos ya la recta final de estos intocables de esta noche. Rematamos este asunto y en los últimos minutos os hablamos, aunque sea mínimamente, de ese decreto ley que ha visto Ilanú después del Consejo de Ministros, acerca de la formación y de la carrera militar de la heredera de la corona. Volvemos en un minuto. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 91446000. Y en parafarmaciamundonatural.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Tener la calma y actuar rápido. El cuerpo humano aguanta poco sin poder respirar. A partir de los 4 minutos ya puede haber un daño cerebral. Conocer la maniobra Heimlich ayuda, pero no todos tenemos las habilidades para realizarla. Por eso el dispositivo antiatragantamiento de Protege tu Vida, de fácil uso y gran efectividad, es el gran aliado frente a asfixias imprevistas en domicilios, colegios, residencias de mayores, empresas, restaurantes u hoteles. Crea espacios protegidos, antiatragantamientos con el dispositivo de Protege tu Vida. Una pequeña inversión que salva lo más preciado que tenemos, la vida. Más información en el 900-730-101 y en www.protegetuvida.eu. Bueno, no sé si queréis añadir algo más acerca de esto de la ley Mordaza. Oye, yo he hablado, Alberto, con muchísimos policías, guardias civiles, amigos, tú también, todos en esta mesa tenemos y además algunos de ellos son buenos amigos, vienen por este plató. Y no encontraron ni uno solo que me hablara bien de este proyecto de ley porque, pues, bueno, lo que ellos, en su gran queja, era que les dejaba completamente indefensos, ¿no? Ante, bueno, pues ante actuaciones que pueden llegar a ser extremas, una manifestación, un tumulto que se va de madre, etc. Ellos siempre, y tienen derecho a sentirse siempre más seguros y más defendidos. Y es verdad que esta reforma les podía dejar en algunos casos un poquito más desprotegidos. Pero es que, claro, preguntas a la otra parte y te dice todo lo contrario. Que están al albur de la policía y que no se pueden defender de los... Pero, ¿cuál es la otra parte, Alberto? Perdona. Bueno, pues, no te hablo ni de tarras ni de activistas. La policía está veniendo en una manifestación pacífica. En todo caso, obviamente hay que medir las fuerzas. No es la policía, sino la posibilidad, como ha hablado antes con Hugo, de que te identifiquen como el responsable único de la manifestación y acabes prácticamente desheredado para siempre porque tienes que pagar una multa infinita. Pues, hombre, no tiene lógico, no puedes desincentivar hasta ese modo. Tampoco es evidente que... Además, tiene razón que muchos de los que van a esas manifestaciones son de familias bastante pudientes y igual eso les preocupa. Pues, bueno, normalmente hay muchas más manifestaciones de las que parecen. A diario hay unas cuantas más, pero yo también quiero... Eso es verdad. Yo también quiero... En Madrid a diario hay entre 10 o 20. Este es un dato que es poco conocido. Y los propios policías te dicen, yo quiero que se me identifique también para que ellos sepan que yo no soy el que a hacer la barbaridad. Bueno, los policías tienen, aparte, bueno, privilegios entre comillas. Tienen, en su palabra, vale doble, como se decía vulgarmente, ¿no? En esa autoridad tiene la presidencia de autoridad y tienen la facultad en un juzgado, y hemos ido a unos cuantos juicios de testigos, afortunadamente, donde tienen la posibilidad de identificarse simplemente con su número de carnet profesional. Claro. Bueno, fijaros que en el tema de grabar, a mí, para mí es un tema interesante, porque estamos viendo ahora con el tema de las redes sociales, con TikTok a dos por tres, salen actuaciones de la policía, de la Guardia Civil, que han grabado, que evidentemente es ilegal publicarlas, pero con así se publican, y eso, vamos, en decenas de segundos se puede hacer viral y puede poner en riesgo la integridad de la policía, con lo cual, o del policía de la Guardia Civil. Con lo cual, insisto, yo creo que el tema de grabar es fundamental para poder, evidentemente, una persona aportar como prueba, o sea, estoy de acuerdo, por supuesto, con eso, pero también, insisto, es un problema grave, y creo que estamos de acuerdo todos los que estamos aquí, que, vamos, con el tema de las redes sociales, que se ha puesto de moda grabar actuaciones policiales y subirlas a redes sociales. O sea, eso es completamente ilegal, y claro, evidentemente, pero es que es muy difícil, o sea, en el momento en el que la subes, en TikTok, por ejemplo, la puedes tener dos mil, dos mil. Eso es una peste que los que ya tenemos una edad, y yo tengo más que vosotros, después Cristiano, seguramente, y después, pues, los tres que estáis aquí, pero esto es una peste que los boomers no entendemos, es decir, esto pasa lo que con el acoso escolar, le pegas una paliza a un crío, pero de 10, de 11 años, no tienen ni edad penal, y lo suben a las redes sociales y tal, dices, pero qué sociedad enferma, de lo que tiene que aguantar la policía, de vejaciones, de insultos y de amenazas. Y no olvidemos que hay un señor que ya no es vicepresidente, segundo el gobierno, y le he llamado señor, para que veáis que me estoy cepillando mucho las uñas. Puede ser que lleva la coleta, ¿no? Últimamente, no, se la cortó, que, bueno, se jactaba de orinarse en las botas, o no sé cómo era aquello y tal, que sí que es una anécdota, bueno, pero es un tío que luego... Yo no quiero darle publicidad a sus programas. Ya, 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 lo sé, que ha sido vicepresidente primero o segundo del gobierno. Y luego, en el tema de la grabación, también, Alberto, sabes que son los propios policías y guardias civiles los que están pidiendo llevar la típica cámara que se golaí para grabar ellos mismos la actuación policial y aportarlas en el juicio. Es decir, que nadie aquí, ni policía, ni guardia civil, o sea, nadie está en contra de grabar las actuaciones policiales para luego aportarlas como pruebas en el juicio. La pregunta es, ¿quién debe grabar eso? ¿El policía o guardia civil o debe ser el ciudadano, el individuo, el que lo grabe? Es evidente que el ciudadano tiene que poder protegerse también, porque, lógicamente, si el depósito de custodia de esa cinta la tiene el policía, que está en sí mismo implicado o puede estar implicado, hay una ruptura lógica de la propia defensa del ciudadano. Cristiano, ¿quieres aportar algo? Lo que viene es Unidas Podemos, bueno, en este caso Pablo Iglesias, a atacar siempre al Partido Socialista porque no aceptan sus reglas del juego o sus reformas o sus propuestas. En este caso, creo que dice que el señor Marlas, que el ministro de Interior, no está dispuesto a aceptar presiones en este concreto del sindicato Jusapol. Jusapol es un sindicato que surge al amparo de lo que era la equiparación salarial, que fue la gran medida que estuvo, vamos, presionando, y todavía queda mucho por hacer en España para la equiparación salarial de los policías con las policías autonómicas. Jusapol tiene una capacidad de movilización potente y lo que dice Pablo Iglesias, o al menos eso es voz en Twitter, es que el ministro de Interior no está dispuesto ahora a una crisis con la policía. Pero aquí no es que tenga un sindicato de policía que hacer mayor o menor presión, es un poco lo que apuntaba anteriormente Sotillos, es decir, no hay una serie de medidas sensatas que podamos acordar que proteja a la policía y a la vez proteja que las personas se puedan manifestar. Es que es algo que debía ser obvio, un punto de encuentro. Yo, vamos, estoy de acuerdo que la ley debería aprobarse con el voto del Partido Socialista, con el voto del Partido Popular, Ciudadanos, quien esté. Y si E.H. Bildu vota en contra, yo creo que, oye, posiblemente será una buena ley. Porque justamente E.H. Bildu no es la persona o el partido político al que voy a mirar en qué vota en este tipo de legislación. Porque tenemos que dotar a nuestros policías de medios. Eso es fundamental. Entonces yo, vamos, lo que no entiendo es que hayan llegado esto al Congreso sin el suficiente acuerdo, porque perder una votación crea un sisma dentro de la política. O sea, lo que hemos estado en instituciones y hemos trabajado para sacar votaciones adelante, hay mucho estrés por detrás en la política para saber qué va a votar cada formación y cuál va a ser el resultado. No haber puesto la suficiente atención en esto que es tan importante por el Partido Socialista, me extraña, o sea, por eso creo que se está descrebajando el bloque de izquierdas. No, mira, lo que se está descrebajando, bueno, no me sale la palabra, eso. Rompiendo, efectivamente, para qué complicarse, porque se pueden hacer las cosas fáciles, ¿verdad? Bueno, lo que se está rompiendo al final es, yo creo, que la estabilidad legislativa en España. Es decir, con la ley del tema de la ley del solo sí es sí. Es decir, bueno, ya todo lo que hemos comentado, todo lo que se ha visto, la ley que posiblemente menos duró vigente en España, es decir, que ha conllevado más de 700 violadores sexuales beneficiados, pero ya no solamente es la ley del solo sí es sí. Luego, estamos viendo múltiples críticas, como no podría ser de otra forma, a la derogación del leito de sedición, a la derogación, incluso desde la Unión Europea, a la rebaja del leito de malversación. Ahora estamos hablando de la ley Mordaza que, vamos... Pero por eso tenemos que preguntarnos qué tipo de legisladores tenemos, o sea, que es lamentable el nivel que tenemos. Claro, lo que estamos viendo es una inestabilidad absoluta a nivel legislativo en España, motivado, bueno, pues por un gobierno de España que está dividido... No lo saben salir a un atril a decir esas barbaridades que dicen, pero no tienen ninguna formación para legislar. Y luego tenemos una inmensa inestabilidad en el gobierno, porque hay dos intereses que chocan de manera directa, es decir, está el interés del gobierno por gobernar, y está el interés de una parte del gobierno con Pablo Iglesias por tener audiencia en sus medios de comunicación. Y por romper la coalición. No, 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 no. Y en ninguno de los dos casos por asumir el coste electoral... Que nadie va a romper la coalición, pero Pablo Iglesias utiliza... No lo van a hacer porque tiene un coste electoral, Alberto. No, lo que tiene es un coste económico que lo flipas. El electoral lo puede hasta asumir, lo que no... Es perder el poder, que es otra cosa muy clara. Pero Pablo Iglesias necesita audiencia. Entonces, para su audiencia, es decir, para que él siga siendo importante, necesita meterse con la policía. Si eso significa que el gobierno esté sin hablarse, da igual, porque él prioriza, digamos, su persona y su audiencia. Venga, un minuto y cambiemos de subto. Tiene que demostrar a Sánchez que Yolanda Díaz no le sirve si quiere el apoyo de Esquerra Republicana o de HVLU. Que el enlace de unión con ese ala, con el ala independentista, con el ala... Eso está muy bien visto. Es Pablo Iglesias. Es decir, si Pedro Sánchez había dicho que Yolanda Díaz es su apuesta para poder reeditar un gobierno de coalición y que va a ayudar a sumar, en vez de ayudar a Unidas Podemos, que está en horas bastante bajas, pues Pablo Iglesias ha dicho, oiga, que estos señores de Esquerra y de EHVLU están conmigo, no con Yolanda Díaz. Y es el toque de expresión que le ha dado al gobierno. Un asunto que no habíamos incluido en Escaleta, por falta de tiempo, pero mira, me alegro que lo haya sacado Cristiano, es que a mí esta mañana me parecía, bueno, me estaba duchando mientras escuchaba a primera hora, pues iba abarriendo todas las radios para irte colocando la cabeza y tal, ¿no? Y entonces, a mí me parece una humillación. Es decir, están a matarse los de Podemos con los de Yolanda Díaz para hacerlo fácil y tal, ¿no? Y entonces los de Podemos se están diciendo que qué hay de lo nuestro, que queremos ir en las listas, claro, pues se ven expulsados. Y primarias, y primarias, y les piden primarias. Bueno, no me fastidies, que no es grandioso, Alberto. Hombre, bien, bien, bienvenidas a las primarias. Además, como se manipulan de maravilla, pues oye, yo me quedo con los de Ciudadanos, de todas formas, me gustaron mucho más los de Ciudadanos. ¿Por? Hacía falta 127 avales, Viacir no los consiguió, pero da igual, como ella es la presidenta de ley, pues autonombre y todo. Eso, así que hacemos. Que te recuerdo y somos amigos. A ti no te dejaron ni reunir los avales, las cosas como son. Claro, no vaya a ser que los consiga. A ti te hicieron lo que en los 80, cuando llevabas calcetines blancos a la discoteca, y tenías un tío más grande todavía que yo, que te decía, tú no entras. Y dices, joder, ¿por qué? Claro, es verdad. Que hagan primarias, que las primarias son maravillosas. Debo colegir que las primarias son una farsa en España, Alberto Sotillos. Se han convertido en una farsa absoluta, pero porque no hay ningún tipo de control. Entonces, como no hay un órgano independiente que lo valide, y ese es el ejemplo que daba de Guaña, es decir, si tú eres la presidenta del órgano que va a decidir el resultado de las primarias, si tú eres candidata y tú te valoras, si tú te validas, pues oiga, pues no haga usted primaria, diga este, 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 ya está más fácil. La ley de hierro de la oligarquilla, lo decía Rubén Milcher, es decir, no hay una organización que no se convierta en oligarca y que los que están ahí arriba de todo, que vienen siendo una minoría realmente de la organización, pues sean los que intenten preservarse en el poder y controlar, por tanto, el poder del partido. Hay mucho que aprender de primarias en este país, o sea, yo... Pero un montón. Robert Mitchell, que ya lo citó alguna vez, Pedrosa también lo citó alguna vez en esta mesa, yo más que, yo soy más del cirujano de hierro, yo soy más de Joaquín Costa de 1912, pero otro injustamente olvidado, un gran regeneracionista. Oye, nos quedan 12 o 13 minutos, ¿por qué no hablamos mínimamente de ese decreto, que ya que lo he prometido en titulares, pues que tiene que ver y que regula, pues porque alguien dirá, qué tontería, qué farsa, qué estupidez, bueno, cada uno puede tener derecho a pensar lo que quiera, pero un sistema democrático, un Estado de derecho, también son las formas, son los símbolos, y sobre todo es la correcta articulación y la minuciosa articulación, y esto está sintiendo con la cabeza hasta un republicano como Alberto Sotillos, y es así, la correcta articulación del engranaje institucional. Hoy el Congreso de Ministros ha visto un, el Consejo de Ministros, ha visto un decreto por el que se regula la formación y la carrera militar de la que está llamada un día a ser la heredera, para los, incluso para los que llevamos muchos años es difícil. Os rezo que lo intentéis en casa, heredera de la corona, heredera de la corona, la princesa de Asturias, la princesa Leonor, la hija mayor del rey Felipe VI, y la reina consorte, doña Leticia. Vamos a escuchar a Margarita Robles, hacemos un comentario muy rápido acerca de este asunto y nos vamos. El Consejo de Ministros de hoy hemos aprobado un real decreto que tiene por objeto regular la formación y la carrera militar de su Alteza Real, la princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz. Como todos ustedes saben, la princesa de Asturias es la heredera de la corona. Todo el mundo sabe también que nuestra Constitución, en el artículo 62, en su apartado H, establece dentro de las competencias y de las funciones del rey, de su majestad el rey, del que la princesa de Asturias será heredera en su momento, el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Unas Fuerzas Armadas, que como me han oído en muchas ocasiones decir, por lo que a España se refiere, modernas, preparadas, plenamente comprometidas con los valores constitucionales, que son un ejemplo y un punto de referencia en España y en el mundo en todas las misiones que realiza. Por eso, la Casa de su Majestad el Rey ha entendido que la princesa de Asturias, igual que hizo su Majestad el Rey, e igual que se hace en otras monarquías parlamentarias, tiene que recibir una formación militar. Esa formación militar se ha acordado que se realice inmediatamente, una vez que termine los estudios que está realizando en Gales, sin perjuicio de que luego, a continuación, pueda realizar y cursar el correspondiente grado universitario. Bueno, pues no pasa nada. Estas son cosas del directo. Como nos quedan de ocho o nueve minutos, consumimos el turno. Voy a seguir el orden de la mesa, Cristiano. ¿Qué te parece? Bueno, esto es exactamente igual, creo que lo decía Margarita Robles, porque hemos extractado una parte de un total que por lo demás es muy aburrido, muy institucional, pues al igual que el padre y al igual que el abuelo está llamada a ser la jefa del Estado. Yo lo digo siempre, yo no soy monárquico, no creo que haya tantos monárquicos en este país, como parece. Otro sí, ni en esta mesa, no, otro sí digo, y esta mesa no es más que una proyección a escala de la realidad, supongo, seguramente, otro sí digo que como las dos repúblicas que ha sufrido este país desde 1870 y sobre todo la de 1931 a 1936, especialmente esta segunda, lo siento, no es una salida de pata de banco, es la descripción de un hecho objetivo. Me ha parecido el régimen más criminal del último siglo y medio de la historia de España, no puedo ser republicano. Me gustaría, sería republicano... O va a ser más criminal que el golpe de Estado de Franco y la guerra civil. ¿Es que de verdad? ¿Qué rico? Ah, el golpe de Estado... Es que no puedo, no puedo. Me quiere llevar al lío, me quiere llevar al lío porque quiere que yo le diga, y somos amigos, quiere que yo le diga... Una república democrática es el periodo más criminal. Luego, hombre, viene un señor que empieza a matar a gente. Me lo mató, me lo mató, democrática. ¿Me quieres decir si fueron democráticas las elecciones de febrero del 36? Pero hombre, pero que digas... No, 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 ¿dónde está...? Sí, criminal y te voy a explicar por qué. ¿Dónde está...? A los 15 días empezaron a quemar iglesias. Para empezar, ¿dónde están las actas de las elecciones de febrero del 36? ¿Dónde están las actas de las elecciones del franquismo? ¿Pero qué elecciones del franquismo? Exacto. Exacto. Pero, coño, ¿por qué ganó una guerra? Pero es que, en teoría, los demócratas eran los que eran de izquierdas. Las elecciones de febrero de 1936, Frente Popular, 13 provincias, ¿dónde están las actas? No vamos a poder hablar de la guerra. ¿Pero qué cuesta decir que la República, sobre todo en los últimos años, fue un auténtico desastre de locos, antidemocrático y tal? ¿Y qué cuesta decir que la dictadura es una atrocidad y va a hacer una palabra resolente? Pues claro, que veis, nos sigue perdiendo, nos sigue perdiendo, nos sigue perdiendo, pues claro, los míos, los tuyos más, los tuyos más. ¿Contando no hablar de la monarquía? ¿Estás dando una vuelta? No, pero si he empezado diciendo que no soy monárquico y sería republicano si no fuera porque la Segunda República en España ha sido la mayor catástrofe y lo vuelvo a repetir el régimen más criminal de la historia de España porque hubo, no un golpe de Estado, como dice Alberto, hubo como mínimo tres porque se está olvidando del de Asturias de 1934 que da el PSOE contra el propio sistema republicano y después y el golpe de Estado de ese asesino que se llamaba Lluís Compainz que era un genocida y lo de Franco ya lo podremos discutir porque hubo una diputada una diputada en las Cortes Generales una tal pasionaria que le dijo a Gil Robles ¿no? le dijo usted a Calvo Sotelo le dijo usted es la última vez que creo que le sacó el dedo que habla en este Parlamento y efectivamente la escolta de Indalicio Prito a los cuatro o cinco días le ejecutó fíjate si no era un régimen criminal pero no veníamos a hablar de eso Alberto no veníamos a hablar de eso no me fastidies si me das unos minutos y si no prefiero hablar de de Juan Sebastián Elcano y los viajes de la futura si yo si tuviéramos dos horas nos poníamos a hablar y te preguntaría ¿por qué en las elecciones de 1933 pero si yo no te he dicho que fuera una época de paz de bonanza y de alegría mundial donde todo el mundo fue una época criminal sabes lo que te ha perdido sabes lo que te ha perdido cuando yo he dicho criminal tú siempre has pensado lo más criminal de la historia la más o sea no ha habido una época más criminal pero fíjate fíjate si has entrado bien al trapo porque tú has pensado que estaba llevando criminal solamente a una parte cuando yo no he dicho eso a lo mejor era criminal por las dos partes pero te me has adelantado ni siquiera juntando las dos partes es más criminal anda Alberto que sabes que somos amigos hace muchos años Cristiano Brown el respeto a las instituciones venga respeto a las instituciones joder me gustaría tener una hora ahora para hablar contigo oye un día periodista digital te plazo te plazo y lo hablamos que ahí tenemos más tiempo Cristiano Brown el gobierno tiene que tener algún tipo de información privilegiada sobre Felipe VI por ejemplo que se haya hecho la vasectomía no lo sepamos pero el no querer abordar el problema de raíz que sería reformar la constitución y dejar claro la sucesión a la corona porque si tuviera si tuviera un hijo varón el día de mañana esta formación militar que hoy han aprobado por real decreto hombre vamos a hacer las cosas bien si hay que abrir un debate sobre la sucesión a la corona en España arreglar la constitución yo creo que ahí estamos prácticamente todos de acuerdo la prevalencia del varón sobre la mujer que todavía reconoce la constitución es algo decimonónico y es una vergüenza para España como Estado pero lo que nos recuerda el real decreto de hoy precisamente es esto que la princesa del honor vaya a recibir formación militar a mi me parece lógico si va a ser la futura jefa del Estado como se prevé pero lo que nos recuerda es que tenemos deberes pendientes que parece ser que claro si abrimos la reforma a la constitución igual es que yo quiero poner otras reformas sobre la mesa como hablaba anteriormente la ley electoral la ley electoral que se pudiera reformar pero bueno si es una reforma de mínimos para atajar un tema que todos estamos de acuerdo oiga ¿por qué no abrir este debate y dejarlo zanjado antes de que la princesa cumpla su mayoría de edad? es un poco el objetivo de esta formación tenerla aprobada antes de que cumpla la mayoría de edad sabes y te doy la palabra Hugo sabes cuál es el problema cristiano yo creo que aquí casi todos o todos no en esta mesa en general España estamos de acuerdo que la constitución convendría reformarla ahora el problema es cómo y para qué ahí Hugo efectivamente y voy por orden ahí Hugo es donde empezarían claro porque cada uno tenemos una idea distinta sobre qué aspectos habría que reformar la constitución sobre todo que a día de hoy a diferencia por desgracia y lo digo por desgracia a diferencia de la época de la transición es imposible llegar a un acuerdo recordemos que hace falta mayoría cualificadísima para cambiar la constitución con lo cual evidentemente a día de hoy es imposible por eso establecieron ese sistema diablado disolver convocar elecciones volver a estar en aras en aras de ese respeto institucional pues yo prefiero evidentemente bueno pues pues que pues que ejerza la formación militar y no que se vaya por ejemplo como Froilán a Abu Dhabi a ver a su abuelo y a vivir ahí con lo cual insisto en aras de respeto institucional pues evidentemente está muy bien yo vamos a ver tampoco es que sea yo un defensor muy firme de la monarquía no porque eres un liberal y porque no crees en una institución que es pues de carácter medieval como es la monarquía bueno efectivamente pero sí que creo que por ejemplo en España digamos que bueno pues la monarquía sí que ejerce un papel importante sobre todo de bueno pues de columna vertebral digamos del bueno pues de España ante una España muy heterogénea que no la critico a mí la heterogeneidad y la diversidad y las diferencias me encantan y me encantan profundamente pero insisto ante una España muy heterogénea bueno pues tener una columna vertebral que sea la monarquía y luego además en representación exterior bueno pues pues al ser neutral a nivel político pues siempre da un poco más de un poco más de peso eso es por lo que yo aquí en España pues no creo que la monarquía sea el mal o un mal que va al contrario al contrario y ahora yo que al igual que Sotillos con el que discrepo ideológicamente pero soy un republicano como él con una diferencia yo sí creo que la monarquía no debe dispararse contra ella porque es la única garantía que tenemos de que los españoles no nos volvamos a matar entre nosotros unos y otros los unos y los otros la monarquía porque una cosa aquí ahí vamos a estar de acuerdo sí pero la actual monarquía está en un límite muy cercano entre la neutralidad y la inutilidad porque fíjate la situación de crispación de tensión ya 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 yo sé yo sé las atribuciones pero lo sabes como lo sabemos todos pero o sea técnicamente es inútil oficialmente es inútil pero es que si además el ciudadano siente que no sirve para nada es oficialmente inútil aquello que se concibe como real el 3 no 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 cuidado el 3 de octubre de 2017 no fue inútil bueno lo que no sabemos es si fue útil pero lo cierto es que en una etapa al único que le molestó fue a Pablo Iglesias y a los conquistas no se hablan unos y otros pues a lo mejor podía tener pero es que en general a mí no me aporta nada si la puedo dejar ahí como dejo un montón de cosas que son muy caras y bueno pues ahí están y que no se rompa y se rompe bueno pues se ha roto el regalo que nos dieron en la boda pues qué pena que va a hacer una formación militar pues claro pues que como no lo va a hacer ahora hablaba Cristiano de abrir las reformas la última vez que se abrió fue en agosto a toda velocidad y sin que nadie pudiéramos opinar o sea fue vamos en 2,3 segundos cuando la gente empezó aquí en una reforma ya se ha cerrado el miedo que nos tienen a la sociedad es tan brutal ¿es aquella que no se enteró ni Rubalcaba? no Rubalcaba probablemente fue el único que se enteró porque la firma la diseñó la hizo el problema en España y rapidísimo es una basura el problema en España no es la monarquía como tal sino qué monarquía y qué monarquía bueno pues Juan Carlos I fue un golfo elevado a la máxima potencia es decir y tenemos que dar la gracia porque de ahora no rol cuidado con los calificativos no hubo Beto hubo Beto por favor cuidado con los calificativos bueno perdón vale me he excedido retíramelo retíramelo que ya ya era lo que nos faltaba va a chupar el huevo bueno perdón es verdad retiro el golfo supuestamente un golfo justo se nos debatieron de formación que creo que lo que más se le achaca a Felipe VI en su favor en positivo es que esté bien formado para llevar la jefatura del Estado de hecho el discurso republicano a día de hoy no es una gran preocupación de las calles igual que tampoco lo es el aborto como no es otros temas porque realmente es verdad tú tienes en la jefatura del Estado a una persona que se ha preparado únicamente le preocupa a la ultraizquierda que no molesta a la parte de la ultraizquierda si le molesta si fuera un Fernando VII de la vida pues hombre ahí ya molestaría hombre claro bueno don Manuel Salva que le debo minutos y ya concluimos porque creo que estamos a la guerra civil a cuestionar donde está el rey emérito o sea hemos dado unas vueltas tremendas yo creo que no 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 pero tiene mucho que ver por culpa había pero era presidente podríamos estar pues orgullosos de esta formación militar que va a hacer que es algo bonito es algo que pues en mi generación no nos ha tocado vivir pero que muchas lo hemos olvidado en casa bueno menos mal menos mal a más de uno le venía muy bien no voy a no voy a hacer lo mal lo nuestro no era una formación militar era otra cosa pero realmente yo creo que es algo bonito conocer cómo son las instituciones de tu país y servir a España incluso además bien la voluntaria podría incluso promocionarse más pero algo que ya está tan sencillo como la jura de bandera muy pocos de nosotros o de mi generación yo en mi particular se ha hecho se puede seguir haciendo pero que no se incentiva mucho hay una jura de bandera que es pagar impuestos que sabes la podemos hacer en todo momento y ya por último yo creo que nuestras amigas feministas pues deberían de estar muy orgullosas ¿cuáles de ellas? ¿las de Irene o las del PSOE? bueno habrá que verlos a ver cómo se delatan pero yo creo que ninguna está muy contenta con esta formación militar que va a hacer porque realmente pues se da mucha tristeza y mucha pena pero deberían de estar orgullosos de que vamos a tener si Dios quiere no sé si creen mucho en Dios pero si Dios quiere yo sí una mujer al mando de las fuerzas armadas y además hija de una posible o que tiene sus antecedentes republicanos bueno el santo de cuando se acaba un programa es se acabó y un minuto me he pasado Don Barberzalba muchísimas gracias Alberto Sotillos buenas noches de nuevo oye que sabes que se te quiere joder no no si por eso vengo si por eso vienes pues claro que sí ¿qué haría yo muchas veces? aparte ahora que se está volviendo a caer más facha es decir es verdad objetivamente está caería más facha Alberto se acaba de llamar facha pero ves como es carilloso es que hay una cosa en la vida que se llama contexto y el contexto es fundamental igual nos estáis haciendo de izquierda poco a poco y no os dais cuenta el liberalismo se entiende muy mal en este país ¿verdad Pereira? totalmente no se entiende para unos somos unos progres y unos rojos peligrosos para otros somos unos fachas unos cabernarios y unos conserva ojalá hubiera habido siempre pongo el ejemplo de un cristiano de Hans Dietrich Gensher que a los que tienen de 40 para abajo no tendrán ni puñetera idea de quién es porque serán hijos de la LODE de Álvaro Marchesi de Rubalcaba y de Maraval y de alguno más y tal pues fue un gran político de la República Federal Alemana que nunca sacaba más de un 5% de los votos partido liberal alemán pero que era la perfecta bisagra en España nunca lo hemos conseguido no lo consiguieron lamentablemente ustedes con UPyD no lo consiguió Ciudadanos es una lástima no sé si porque estamos muy polarizados nos queda mucha política por delante para intentar que haya bisagras y partidos de centro y hacer un centro potente y oye la democracia española no deja de ser una democracia joven tenemos mucho que aprender tenemos que por ejemplo empezar a tener grandes acuerdos políticos que todavía no los vemos o sea esas grandes coaliciones que hay en Alemania aquí tampoco se dan nos vamos gracias también a todos ustedes gracias a todos mis invitados cuídense y hasta mañana gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.